Esta... Para usar la UDEN La UDEN, La UDEN ¡Serga, mamor! ¿De dónde? ¿De dónde? Ah, ya los vi, ya los vi De arriba ¿Vamos por ellos o qué? Se bajaron los putos ¿Se van a pegar el tiro, no? Este güey no sabe que voy por él güey ¿Lo atropellaste? Ya A tu madre Nos está atropellando el pipe, ¿no? Si mon, queda uno, queda uno Pobre vatito güey El vato se puso a comprar ahí en la tienda Y nunca me... No me escuchó venir güey No sé qué pido Sí güey El Eric Scholl siempre se mete güey Si Con el MK Viene gente, viene gente, viene gente ¿Dónde? Aquí arriba Ah, ahí adentro ¿Cómo vas Pipe? Sí, 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 sí Bien, mate una, pero escuché más güey Escuché más Struchas Ya está en su clase, ya está en su clase Ya está en su clase Está en la letra güey Sí, man No mames Bish Verga Puta madre güey Elisa güey Apenas entré a la verga Ay, por cierto lado Reiveron abajo Ahí viene, ya, te lo voy a marcar Ah, de lado el pendejo De lado el pendejo Está a la izquierda Pepe Buena Viene otro Está abajo, está abajo Reviva al otro, reviva al otro Te agachas y revives al otro ¿Dónde está? Joder Maitea el trophy güey ¿Por qué vuelves a quedar aquí pendeja? Está abajo, arriba ¡Hasta abajo! ¡Hasta arriba! En la capilla Ah, hasta arriba ¿Lo ves, Fipe? Sí, güey, pero... Si tienen rockets o algo, güey... No, ya no, güey ¡Atrás, güey! ¡Aaah! Hay otro abajo, güey ¡No mames! Hay otro abajo, otro pendejo ahí abajo El primer piso Salía en el radar Sí, ese sí salía en el radar Pero hay otro güey, ¿no? ¿Qué falta, güey? Hay dos, güey, hay dos Güey, tercer helicóptero Carga, helicópteros, ¿qué pedo? Pipe, ten Veinte metros, ¿tenemos uno aquí arriba o afuera, güey? ¡Vipe! ¡Vipe! ¡Placas! Ah, gracias, gracias Vienen esos güeyes, ¿eh? Brucha Ya Ya ¡Ay, qué merguesado, en la neta, güey! Putis, se loco ¿Tres cajarruchas iba, eh? Sí, güey Ok, hay que comprar placas, güey Me revivieron, güey ¡Vamos, chinga, sumar a la tienda de enfrente, güey! ¿O qué? Ok ¿Y Simón? ¿O a cuál vamos? ¿A dónde estábamos, no? O no? Sí, la de enfrente, esta de aquí Oye, los hicimos mierda dos veces, güey No mames, están buggeados ¿Qué están buggeados? Ah, no, olvídalo, no tengo feria Pueden caer en sus cosas, creo, eh No hay gente Pero ya voy para allá En el loadout Ah, en el loadout no sé, güey Caigan aquí primero No, no, no Sus cosas Oye, sí te diste cuenta que matamos a ese equipo dos veces, eh Sí, güey Pero qué rápido cayeron, güey Sí, güey, y luego llegaron en helicóptero, ¿no? Qué gusto, güey, qué gusto me da matar a esa gente Ya iba a decirme, sigue viendo uno de ellos, pero es el bich, ¿no? Es el bich, ¿no? Jeje Qué asco Ahí está, nos van a dar billete, ya Sí, tienes que caer con otros güey, siempre te vas para la batalla Agarro la, la, la bandera Sí, 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 agárrala, agárrala Ok Voy a revivir rápido este güey Y vamos por la caja, ¿no? Ajá Va a comprar en UAV Si puedes aviéntalo, güey No sé que tanta gente pueda estar cerca de aquí, güey Bueno, ¿sabes qué, Rocha? Mejor comprate ese albibay, biching su madre Déjame, voy a comprar placas ¿O traen placas ustedes? Traigo cuatro Tan, 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 tan ¿Cuánto les dejaste a la lista de feria? Ahí, con nosotros, con nosotros Ahí te compras un Cell Reef Ahí va Hugo No me acordaba Traigo las Snakeshot Vamos a la caja, ¿no? Ya están listos, ya están aquí cerca, ¿eh? ¿Qué? Vamos, vamos a la caja, pues Vamos a loadout, ¿no? Ajá Son dos cajas, ¿eh? Vale Me dieron, tres alaberme Tres? Ah, no, eran No la agarraron todos, nomas la agarraron como uno A lo mejor agarraron Ghost Pues fue humano, tenemos que cruzar esa madre, güey A la bestia Que? A mames wey Hay que agarrar un precision a la verga y se los aventamos Que se queden minimos en helicoptero no? Ya a la verga por pendejos Ya les aventaron un cluster No no no, de la direccion de donde sales, de donde lo avientan No, a lo mejor se estan peleando con alguien allá abajo wey Compraste el revive pippo Tengo el misere Joder pero Que pedo wey Pues tenemos que ir a las casitas de que enfrente, vamos aca no? Mejor wey porque regresar otra vez hay mucho espacio libre aqui en medio wey No dime Ya mejor si cierra de ya por aca pues vamos avanzando no? La ratilla Ninguno compro UAB, verdad? No wey Ok Ok. Entonces aquí nos podemos calmar, ¿no? Un rato. Sí, mon. Agarra la lupa. Espérame, es que quiero comprar cosas aquí, pero no sé si... Ok. No lo pilla. La voy a agarrar, güey, pero... Ahí está. Si quiero... Si quiero... Si quiero bajar un poquito. Te dispararon, pero no hay de dónde, güey. Más seguro es que... De la torre, ¿no? Igual sí, güey. De la torre están viendo todo, güey. Ahí hay un sniper. Allá. Ah, yo digo que fue ese. Hey, ese pelado fue eso, güey. ¡Qué verga! Troné a alguien, güey. ¿Dónde había dejado...? ¿Salió down? Dejé una Claymore acá, güey. Dejé una Claymore... ¿Salió down? Dejé una Claymore allá, no fue down. No, ¿salió? ¿Ahorita? ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! No, 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 no. Déjala, déjala, déjala. Hay que bajar un poquito aquí el ritmo Hay que esperar Muy chingas Son dos snipers Tienen que bajar Van a tener que bajar Necesito placas La otra madre ya vale verga Si, si, si ¿Cuál hubo? El otro pinche La lupa Pues que tienes que cruzar y luego regresar Entonces está que medio cabrón ¿Qué tanto voltean esos snipers para acá? Bueno pues ve wey ¿Tú tienes más chance, bitch? Te regresas en breve wey No hay una moto cerca No les destruyeron los estos madres No wey Han de traer trophy No pero los Nah Ach, ya pague Yo pague Marco? Ok ¿Se snipearon? Se cancela el GBB triple Se cancela Estos wey siguen apuntando con el sniper ahi Hay que regresar Hay que regresar wey Ah madre Que wey siempre pasa eso wey siempre pasa eso que wey Hay gente aqui Hay gente ahi Ah wey es que estamos muy bien aca wey no estas madres Siempre pasa eso wey no? Estamos bien y dale madre Escucho pasos son todo eso? Soy yo soy yo soy yo Yo tambien llegando Ok Pues vamos a tener que rotar wey Por aca abajo De una no? Si 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 Ahorita Ahorita no joven Si 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 Hay que seguir por aqui por la izquierda Si 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 No hay que seguir por la izquierda No hay cobertura 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 Si 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 Ahí son dos Ahí son dos Ahí son dos En la marca azul son dos Si Si wey No hay cobertura No hay cobertura No hay cobertura No hay cobertura Te subiste otra vez, eh? Si, nos metemos Estamos bien, estamos bien Nada mas usan radar, creo que estos weyes salian Quiero, hay que agarrar estas casas Aunque sea Este esta bien, wey Esta aqui, wey Vamos El pesca vamos a tener que cruzar despues Sabes que hay que agarrar estas cosillas, wey? Creo que habia placas en la madera, eh? Man, yo necesito balas, wey Vamos, vamos, vamos No se si hay un ratita aqui adentro, eh? Truchas Verga No tenia balas este, wey No va ni madre El que mate no se, wey Que pedo en la amarilla, hay gente? No se No veo a nadie, wey Pero, ya vamos a la otra no hay pedo Si, wey Esta muy Cuantas balas traes? Cuantas balas traes? Quien? Tu, 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 tu Ah no, no, yo si me alcance para Refaguear Tengo 142 Ok, yo 142 Afuera Pero cuanto sol, wey? Si, me cae cuando esta asi, wey No veo bien, wey Ok, checa Vamos a esperar a que cierre Yo creo que nos vamos a poder cubrir con estas madres, eh? Con esta barrera, wey A ver, wey Muy bien Ojalá cierre por aqui, wey Si, mas cerca de nosotros, wey Seria genial, wey Creo que si, wey Espero Porque hay tanto sol, wey No deja ver Neta, wey, te subas por la ventana y eres puro blanco, no? Un solecito Todos tenemos ghost, wey, ahorita Si, wey 6 segundos Como tenemos dinero, wey Que verguiza Ah Verga, wey Bueno, podemos todavía rodear por toda la derecha, wey Ajá Pues vámonos por toda la derecha, wey Pero ya Si, no? Si, chingas su madre Vamos a darle Derecha Shhh Enemy UAV Jajaja Ok, hay balas Rocha Ok Hay hay gente ahí, wey Vamos a tener que clavar Donde, donde, ahí Ahí a donde vamos En la casita esa Ok, pero ahorita no disparen todavía, wey Merga, hay un carro Agua No disparen, no disparen No disparen, no disparen, esos güeyes están viendo el carro, esos güeyes están viendo el carro Corran, 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 corran De hecho va a quedar perfecto, güey, porque vamos a tener que, vamos a clavar a los que sobrevivan ese pedo, güey Hay que darles en la madre, los tenemos que clavar Tire un, güey, tire un, güey Tire dos, tire dos, tire dos Vamos avanzando porque se van a revivir Tire tres, tire tres, tire tres Tire tres, tire tres, bien, 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 bien Un team wipe Quedamos, quedamos contra el otro equipo, eh Quedan dos del otro equipo Muy bien Bien, güey, bien, güey ¿Habas con los snipers, eh? Si ¿Cuántos quedan? Quedan dos Dos, güey No, güey Ya los vi, ya los vi Mira, ya los vi, ya los vi Yo me reíbo, yo me reíbo, yo me reíbo, yo me reíbo No te ven, no te ven Están, no me ven Están aquí, güey Están aquí, están aquí, están aquí Yo me reíbo, yo me reíbo Van a pensar que me van a morir, güey Avancen ustedes por la izquierda Yo tengo máscara, güey, les voy a tratar de disparar, güey Y sigánse moviendo, sigánse moviendo, sigánse moviendo, sigánse moviendo Siganse moviendo, sigánse moviendo Sigánse moviendo, sigánse moviendo Güey, cómo me ven, güey, qué guaya Vas bien, Hugo, vas bien, vas bien, vas bien Si me los marcan, sería estupendo No los veo, güey Se tomé el escudo uno, güey Uno menos, uno menos Aquí está el otro, aquí está el otro Aquí está el otro, sin escudo, sin escudo ¡Bien! Esa es, esa es, esa es Bien hecho, güey Hombre, la dejé una bala, de hecho Lo mataste rápido, ¿no? Al del fondo Ay, güey, güey, yo también dejé sin escudo a este cabrón Bien hecho, güey, bien jugado Sí, sí, sí Sabía que se quería mover, güey, porque Como me tiraron Y no tenían mucha opción, güey Corrían para su derecha, güey, estaban todos descubiertos La hicimos bien, güey, la hicimos bien Bien jugado Sí, güey, sí, sí, sí No, estuvo excelente, güey Muy buena, muy buena Hasta, hasta el niño, hasta el niño vino a celebrar K ¿Qué es lo mismo? ¡Hm!